...son los propietarios de Hensley Distribution. Ellos están apoyando el fondo de la 1070 con muchos más de millón y medio de dólares tratando de sacarnos de Arizona. No les vamos a dar nuestro dinero para que nos saquen de aquí. Están promoviendo odio, racismo entre nuestras comunidades. Tenemos que parar la venta de la Barblad y la Barweiser hoy. Hoy es el día. No más Barweiser, no más Barblad en manos latinas, en manos inmigrantes. Si no nos quieren, no les vamos a dar nuestro dinero. Tenemos que pagarla hoy. Hoy es el día. No más Barweiser, no más Barblad. Chingen su madre si no los quieren. We need to stop Barweiser and Barblad. Cindy, Hensley, McCain, and John McCain are the owners of Hensley Distributing Company. They are fundraising HB1070. They are fundraising HB2881. y están promociendo hate contra latinos, inmigrantes, personas de color, comunidades nativas. Eso no es verdad. Sabemos que la mayoría de los consumidores son patologías y patologías. Eso parece como un patologías. Necesitamos decir que suficiente es suficiente. Estamos cansados de esto. Estamos cansados de esto. ¡Hazlo ahora mismo! ¿Qué es su nombre? Raúl. Raúl ¿qué? Caldillo. PuenteArizona.org Alright. Alright. Blind SPX. Right here. Liar, liar, pants on fire. Fear monger, that's how she is. Right. Pumping up her pace just to get elected. Fear monger. Cool. Cool, cool, cool.